Y son conocidos quienes son ya los expertos en información falsa. Ahí están identificados cuáles son los maestros de la desinformación. Vamos a lograr que esta etapa final logremos bajar la tasa de contagio a menos de uno, que ya lo explicamos, y que estamos ya dentro de ese margen de uno. Como ya indican los análisis hechos por nosotros dentro del gobierno, pero también por investigadores privados, independientes. De aquí del Perú, como de diferentes gremios científicos en el mundo, ya el Perú llegó al tope, a la cima, y comienza ya este nivel lento, pero nivel de descenso, que es lo que habíamos estado esperando. De los cuales a la fecha tenemos 76.306 que dan positivo. Es 13.8 del total. Y podemos apreciar que de esos 76.000 con el virus, 6.979 están hospitalizados, y de los cuales requieren asistencia de ventilación mecánica. En las unidades de cuidados intensivos, 806 pacientes. Quería complementar un comentario hecho por la ministra de Economía. Acabamos de informarnos de que en el Congreso de la República, un proyecto que con mucho entusiasmo impulsamos desde el Poder Ejecutivo, que es la reforma integral del sistema de pensiones, acaba de disponerse de su archivo, sin ninguna profundización de los contenidos y alcances en los cuales se sostenía esta iniciativa. Creo que los momentos actuales en los que estamos compartiendo como país reclaman mucha madurez, mucha ponderación, y tenemos que tener la mejor disposición para responder como Estado. Usted bien lo ha enfatizado, señor presidente, no estamos en la circunstancia de acudir a confrontaciones. Los gestos políticos cuentan y suman mucho. Hay una serenidad que está expectante de cómo su clase de dirigentes, sus autoridades, reaccionan. A efecto de ello, no nos quedamos meramente en esta norma. Ya hubo la intención, hace una semana atrás, de poner en la agenda el tema relacionado a los colectivos, como bien lo ha argumentado el señor ministro de Transportes. Y hay una serie de iniciativas, que con legítimo derecho seguramente los proponen los señores congresistas, pero que están trastocando un principio elemental, que es la división de poderes, las competencias. Y las competencias tributarias económicas son exclusivas y excluyentes del poder ejecutivo. Me permito hacer este comentario para reclamarle como demócrata al Congreso de la República que en la toma de decisiones lo haga pensando en el país y no en una circunstancia coyuntural. Le solicitamos al Pleno, al Congreso, en su conjunto, a la institución, que ponderen sus acciones buscando lo mejor para el país. Ellos saben qué cosa es lo mejor para el país, qué acciones llevan a ese objetivo.